qué tal familia como estamos bueno como discurre este señor hoy 15 están en el congreso mañana las votaciones parecer todos y hacer pudo sexto ni está ni se le espera siendo rey no pinta nada para qué queremos rey y yo soy monárquico ha pasado una cosa que para mí es la imagen que ya la pondré por aquí en el vídeo que para mí realmente es la imagen de las protestas por primera vez se han reunido los jueces con toda y todo en andalucía en sevilla y es una imagen brutal te leo centenares de profesionales protestan en sevilla contra el gobierno y los independentistas y el acuerdo entre los independentistas el juez decano francisco guerrero reivindica la independencia a los principios fundamentales de un estado democrático sin justicia no hay libertad sin libertad no hay propiedad privada si la propiedad privada no es justicia eso es la dictadura es un robo porque te quita tu propiedad tu libertad y eso tienen que entenderlo los de izquierda y los de derecha estoy totalmente en contra de todas las bueno te leo varios centenares de profesionales de justicia en sevilla convocado por las cuatro principales asociaciones de jueces que existen en españa se han concentrado este martes en la audiencia de sevilla para expresar su preocupación por el contenido de los acuerdos entre el presidente del gobierno en funciones pedro sánchez los partidos independentistas catalanes no olvidemos el acuerdo de bildu que no sabemos nada que es el que me preocupa la amistía me preocupa pero ese más sin valorar jurídicamente la ley de amnistía los portavoces de distintos colectivos han recordado que la independencia de judicial y la separación de poderes son dos principios fundamentales del estado democrático es así así se ha pronunciado el juez decano de sevilla francisco guerrero estamos aquí para expresar la preocupación de todos los profesionales de derechos no sólo los jueces y letrados de la administración judicial sino todos los componentes del mundo jurídico y por contenido de los acuerdos políticos que afectan a la independencia judicial y el principio de separación de poderes el estado de derecho nos lo exige la unión europea para formar parte de ella ha avisado guerrero el juez el juez no ha valorado la posible gravedad de la amnistía sólo trata de expresar nuestra preocupación por este acuerdo en concreto preocupación que ha dado lugar a determinado pronunciamiento en torno en todo el territorio del estado español el estado democrático se basa en unos principios y la independencia judicial es fundamental es que en la única lo único que una persona cualquier civil del mundo pide es igualdad la igualdad la única que se puede pedir e igualdad ante los jueces ahora mismo en españa no existe y te lo dice el juez principios fundamentales los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley los derechos de los ciudadanos están garantizados por los jueces los jueces lo ha recordado el consejo general del poder judicial no vio con buenos ojos la convocatoria de los jueces pero guerrero con máximo respeto ha considerado lo que es un imperativo categórico y ético entender la preocupación de los miembros de la carrera judicial respecto a la ley judicial respecto a la ausencia de las asociaciones de juezas y jueces por la democracia es de izquierda no se trata de tomar partido sino de principios mínimos para preservar el estado democrático de derecho la la división de poderes y la independencia judicial en eso se basa la democracia de independencia judicial joaquín lluz presidente de andalucía de la asociación profesional de la magistratura y también juez de la asociación cuarta de la audiencia de sevilla ha dicho a los periodistas que es difícil entender cuál es el fin constitucional que guía la aplicación de esta norma y lluz ha añadido que la ley de amnistía en sí misma es un loafer porque viene a decir que lo que ha ocurrido es determinado periodo de tiempo no ha existido claro y que el problema es lo que dice el juez es que el loafer lo que viene a decir es que lo que ocurrió no existió lo que pasó no existió y da a entender que todo lo que ha ocurrido a nivel judicial ha sido una persecución política es que vamos a ver es que eso es una soberana locura la concentración organizada por los por tres de los cuatro principales colectivos de magistrados en españa apm foro judicial independiente y francisco de victoria ha sido apoyada por el decano del colegio de los abogados de sevilla óscar fernández león la decana del colegio de procuradores teresa rodríguez el fiscal jefe de la provincia luis fernández el presidente en funciones de la audiencia de sevilla juan márquez varios componentes de la delegación de fiscalía de anticorrupción el antiguo decano de icas josé joaquín gallardo y abogados de la corte graduados sociales procuradores entre los magistrados presentes figuran varios de la propia audiencia por ejemplo mercedes alaya también se ha tenido las protestas el expresidente socialista de la junta de andalucía josé rodríguez de borboa en su condición de abogado la verdad que es impresionante sinceramente impresionante la foto es espectacular la foto para mí sinceramente lo de la foto me parece que es lo mejor de todos sinceramente todos con toga y claro los de la izquierda no quieren bueno familia se está moviendo todo creo que a nivel europeo también se está moviendo box también ha puesto demandas y demás mañana jueves si este señor sale elegido presidente y el rey lo firma españa ha entrado en una época negra que no sabemos cuándo vamos a salir acabamos de entrar de hecho en una dictadura a partir de ese día mañana mañana si sale elegido presidente cada español en cualquier rincón de españa que ama españa y está totalmente en contra de la ley de amnistía del acuerdo contra los terroristas se ha convertido en la resistencia cada español hace la resistencia cuando existe un dictador cuando existe un dictador no hay un gobierno no hay un gobierno legítimo ahora mismo los jueces todo el poder judicial español de todo tipo está dispensa de lo que diga sánchez y los lacayos de sánchez es decir los que conforman el partido socialista obrero español en el congreso de los diputados ahora mismo se han convertido en muñecos hinchables están a expensas de abludir lo que diga el dictador no como ella no hay cabida para la la otra la ministra de economía es constitucional eso es socialismo es socialismo hay que destrozar al PSOE que es la corrupción de españa ha dado cuatro golpes de estado cuatro 1917 1934 1936 2023 aparte 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 cargarse Felipe González se cargó la separación de poderes que existía aparte creó un grupo terrorista los GAL aparte destrozó toda la pesca la minería toda la industria que existía en España para entrar en la Unión Europea porque Francia estaba celosa aparte que llegó Zapatero con todas las mentiras que no se podía decir que estamos en crisis la palabra crisis no se podía decir con Zapatero empezó esa otra vez la vuelta a las dos España al resentimiento de la guerra civil habéis perdido y diez guerras que montéis diez guerras que os vamos a ganar porque la derecha es más valiente y más guerrera que vosotros vosotros sois cobarde cobarde todos los socialistas del mundo sois cobarde y os lo puedo demostrar con ejemplo clarísimo donde queráis donde queráis sois vanos sois vanos no tenéis no tenéis orgullo no tenéis ahora acabo de ver a un señor aquí redondo antiguo componente del PSOE desde su inicio y tal no se que no que ese es otro PSOE ese no no me venga con historia cual es el PSOE de verdad el que dio un golpe de estado en 1917 el PSOE de verdad cual es cual es el PSOE de verdad el que mató al de la falange a José Antonio cual es el PSOE de verdad el que mató a Calvo Sotelo cual es el PSOE de verdad el que mataba a 5000 personas en Madrid todos los días cual es el PSOE de verdad el que mataba a las monjas y sacerdotes obispos y quemaba iglesias ese es el PSOE de verdad el que sacaba los muertos de las tumbas y lo dejaba en la calle ese es el PSOE de verdad cual es el PSOE de verdad cual es el PSOE de verdad cual es el PSOE de verdad el de las checas el de los paseillos cual es el PSOE de verdad yo lo que quiero es que me expliquéis cual es el verdadero PSOE cual basta ya de engañar a los españoles basta ya de engañar a los españoles ya está bien no existe dos PSOE no existe un PSOE bueno y un PSOE malo existe el PSOE tuvieron las checas paracuellos de la rama asesinatos masivos en toda España fosas comunes en toda España que en Cataluña empezaron a desenterrar fosas comunes y cuando vieron que eran tumbas socialistas las volvieron a tapar chiquillos pero que me estas contando tu a mi de los socialistas que yo no defiendo a Franco ni defiendo a nadie pero a mi no me digas que no es que el socialismo de Pedro Sánchez ese no es el verdadero socialismo ah no cual el de las checas ese es el socialismo el verdadero socialismo el de las checas el que mataba a los obispos el que mataba a los curitas el que si tu eras monárquico y llevabas un rosario como yo te mataba por llevar un rosario ese es el verdadero PSOE o cual cual es el verdadero PSOE el de Felipe el que creó un grupo terrorista cual cual es el verdadero PSOE el de Zapatero que entró por un ataque terrorista a quien le beneficiaba ese ataque terrorista por que por que mando quemar los trenes cuando la policía no tenia todas las pruebas por que por que mandaron a manipular las pruebas de los TEDAX por que el juez le puso cámaras a todos los TEDAX por que ese es el verdadero PSOE el que espiaba a los TEDAX el que no se podia decir que habia sido ETA no ese PSOE no el PSOE bueno es el que decía que era un ataque islámico pero se demostro que era un ataque de ETA ese no es el PSOE bueno cual es el PSOE bueno el que mataron el de Pachi el de Pachi en Bilbao el que mató a sus compañeros cual es el PSOE bueno el que pacta con los que mataron a Miguel Ángel Blanco ah ese es el PSOE bueno ah mira no sabia el que da amistia a unas personas por terrorismo ese es el verdadero PSOE a los rojos que me veis tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook y siempre me decís si te metes con el PSOE ya ya pero es que el Partido Popular que es una mierda de partido corrupto no es un partido asesino ustedes son asesinos por si no sabeis quien es el PSOE el PSOE fue la culpa de la guerra civil de España fue la culpa de la guerra civil de España y las torturas de personas civiles indefensas las torturaban y las mataban y las tiraban en fosas comunes como para cuello de la rama como muchísimas más mirar todas las checas del Partido Socialista mirar todas las checas también de la Esquerra Republicana que en 15 días mató a 15.000 personas y hoy en día una vez al año le llevan flores al fundador hombre ese ángel de la muerte es que nada mi gente nos vemos